Hola ratas, ratones, hola desde aquí soy Atacus en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de WorldCraft Rumble Y una vez hecho el cafelito diario Vamos al lío, pero antes vamos a la tienda porque tenemos recompensa diaria que... Uy, esperate, ya recomendamos esto Vamos a ver, nos dan 72 puntitos de experiencia, uy, botón rojo, así que 2x1 hoy Perfect Pa' mi Tenemos ya una burrada de botones, ¿no? Tenemos ahora mismo 18 botones, escúchame, pronto se dice Vale, a ver, vamos a comentar la oferta un momentito Sería por 10 euros, nos darían 2 copias del varón Y 4 copias, es decir, desbloquear el personaje y 3 estrellas, intuyo yo, así es como yo lo entiendo Un megatomo y un potenciador por 3 Que esto creo que en verdad es una vaina porque potenciador por 3 sería De experiencia gemas modestas, sería 50 por 3, 150 puede ser A ver, esta oferta en verdad, esto va a ser como siempre digo desde un principio una cuenta totalmente free to play Pero no es tan mala oferta Porque por 10 euros, si no lo tuviera, si no, por ejemplo, ya tenemos este personaje Pero sería desbloquear 2 líderes Y uno de ellos subirlo de rareza Y el otro dejarlo a una estrella, a una copia De mejorarlo de rareza Y estando en la semana de los no muertos, si o si, si vamos tirando de botón Nos saldría en la tienda 100% Y de hecho, mira, si nos comprásemos este de aquí Ya le tendríamos mejorado con 2 estrellas Aunque luego haría falta otras 8 copias para mejorarlo a segunda rareza Pero no es mala oferta ¿Ves? Por ejemplo, yo esta oferta sí me la compraría Esta oferta yo sí me la compraría Por 10 eurillos, 2 líderes Las tropas normales, lo de las minis Yo no me gastaría dinero en desbloquearme estas unidades Eso sí que no Pero los líderes sí Los líderes sí A no ser que haya un líder que sí o sí no lo queráis jugar Pero yo recomiendo que juguéis con todos para probarlos Y saber cuál os gusta más, cuál os gusta menos Qué mecánicas os convencen para jugar tanto en PvP como para el modo campaña Os lo recomiendo Y luego una vez ya jugué con todos, pues os enfoquéis en un líder de cada facción Así que bueno, ya dando la chapa De que yo sí que me lo pillaría No me parece mala oferta Otras que hemos visto en la tienda Así que os digo, mira, esto es una mierda No lo compráis Esta sí Y obviamente esto El potenciador de Tercoluz 100% Si queréis meterle algo de dinero al juego Esto es primordial Pero primordial A ver, estamos con... Vale Y vamos a hacer misiones diarias Con esta tropita Porque la tenemos en nivel 7 Bastante pocha Así que vamos a darle caña Pound Usted, casi un nivel, eh Espero que no suene mucho el eco Porque he hecho unos pequeños cambios en la habitación Y a lo mejor sí que se escucha un poco de eco O al menos yo me escucho a mí mismo con eco ¿Hola? Sí Espero que en el vídeo no quede mucho eco Y si hay mucho eco, pues ya veré a ver qué hago Para... Para corregirlo Me muero A ver Al lío ¿Lo estoy grabando? ¿El micrófono no está roto? No Al lío Vale No lo sabemos, ¿no? Esto para que no nos roben ese cofre Pam, pam, pam Pam, pam ¿Dónde cae? Ah, vale, joder No lo encontraba Vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí Ahí hubiera estado bien Por otro lado Espérate Eh... Quiero matar a ese En verdad Tentador, ¿eh? ¿Qué hago? Vamos cargando ataque desde aquí Tranquilamente Vale Chilin Vamos a poner Mmm... Ay, cagadón Esto aquí Con esto aquí Nos quitamos el único que ataque a aire Perfect Y el murciélago se vuela Eso, perfecto Ponemos esto por aquí Ponemos troll por aquí Y ponemos otro líder Por si acaso este me lo matan Perfect Perfectísimo Chilin, chilin Hostias Menudo combo Dos líderes Esto por aquí Por atrás Daño doble Daño doble No, ni la daño doble Vale, perfecto Espera que me lo hago, ¿eh? ¿Lo mataré? ¿Al de martillo? Casi Casi ¿Buena? Este desde aquí Golpe al cofre Sí Esto aquí Vale, perfecto Chilin Desde aquí puedo poner ya esto Me van a romper la torre Me cago en la picha de oros De hecho, en verdad A veces te interesa más que te la rompan Rompemela Rompemela torre Hostia, no Pero no me mates a todos, cabrón Eso sí que no Hostia, cagadón Esto pasa por hablar ¿Ves? Pues escúchame Cambio de planes Cambio de planes Literal Atacamos full derecha Y ganamos A ver Ahora Ponemos esto aquí Optimizamos el oro Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Ponemos Eh, ¿pierdo? No, no Esto aquí Ah, si estaba un golpe O si estaba un golpe No me lo habéis dicho He podido haber ganado Hace media hora Con una de estas Escúchame Tienes que estar más atentos, eh Yo no puedo estar a todo Joder, no puedo estar a todo Por cierto Hemos llegado ya A los mis suscriptores Pero esto está más Bugueado que su puta madre Así que Muchísimas gracias Por haber Suscrito esta semana Como malditos enfermos Pero escúchame Vamos a hacer Como si no hubiéramos llegado Y seguir suscribiéndoos Anda No, en serio Por fin Vale, venga Subimos a nivel 7 Vamos a por el nivel 7 De la jinete Le hemos jugado muy poco En verdad, ¿no? O no le hemos jugado Sí, le hemos jugado Para tirar la primera torre Vamos hasta A jugar con ella Vale Pero en este primer intento Ponemos esto y esto Cajabón, ¿verdad? Bueno, no No tan cajabón Me golpea a los dos, sí Pero no me los mata Vale, bien Vamos a hacer Cataplín Cataplín Oro desde aquí ya Mira el daño que hace la torre Y está en nivel 7 Y la torre en nivel 12 Hace bastante daño Perfect Perfect Neito Ahora sí, hostia Es cagabón Hostia, he perdido Se ha bugueado Hostia, se ha bugueado ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué me pasa? Me centro Venga Alío Venga Vale, de acuerdo Venga, chicos Vamos a empezar a jugar Ponemos esto por aquí Esto por aquí Ponemos Vamos a esto Que lo vaya golpeando allá No me mates al troll Me cago en la picha ¿Ahora cómo lo hago? He vuelto a perder Vale, me estoy mareando Vale Tranquilidad Tranquilidad A ver El murciélago me lo pone por la izquierda ¿No? Vale, mata a ese ¿No muere? Vale, sí muere Perfecto Tengo que parar esto de alguna forma Escúchame ¿Cuánta vida tiene ese puto murciélago? Si me lanza otro he perdido Si me lanza otro he perdido Si me lanza otro he perdido Te lo digo ya Oro rápido ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Podría jugármela a ganar de una? ¿Vosotros queréis que gano de uno? Ni de coña, ¿verdad? Yo te traje a ganar de una Yo te traje a ganar de una Yo te traje a ganar de una Si eso llega no puedo defenderlo Me la juego Si ya estaría, ¿no? Si llego y digo el golpe gano, ¿no? Ah, no Espérate Esa es la experiencia por haber ganado Ahora falta la experiencia del Del bicho este De la misión, ¿no? Sí Que estoy completamente borracho hoy Ahí está Que son tomos modestos, ¿no? Son tomos de los pochitos hoy Lo bueno es que si no tenéis mucho tiempo para jugar Y solo le dais un poquito de tiempo al día Rollo que solo hacéis las misiones diarias Es la polla Porque os lleváis tomos Y muchas veces os desbloqueáis tropas por la cara Eso está de puta madre Eso está de puta madre, en verdad No está cojonudo, tío Vale, perfecto Ya tenemos En verdad, solo hemos jugado dos misiones Y ya hay diez minutos Escúchame, espabila Espabila, voy a rushearme estas misiones Porque esto es un War Café Que tiene que durar Es que en principio, mi teoría Cuando empecé a grabar estos vídeos Es grabar un vídeo Que dure lo mismo que lo que tardas en tomarte un café Es te levantas Te preparas un café Y mientras te lo estás tomando Estás viendo el vídeo Y luego te piras al instituto Al colegio, al trabajo O lo que tengáis que hacer Esa era mi idea original Spoiler 0% Pongo esto aquí para empezar a captarlo rápido Y hacer un pequeño combo aquí Aquí no hay edificio Así que la tropa de Bueno, buena Pero ataca al otro, melón Buena Esto por aquí Ay, cagadón Me va a capturar todo, ¿verdad? Bueno, pero me llevo todo el oro de ahí Como buen español ¿Creéis que si le lanzo esto La mato? Yo creo que no Voy con todo Uy, hostia Debería defender lo otro ¡No! Por ahí no vayáis Hostia, me confundí de dirección Espérate Se me está liando Se me está liando Muy vasto Vale, buena ¡Ah, que se ha ido para allá! ¡Hostia, qué liada! ¡Qué liada! Me ha hecho el quiebro El murciélago, tío Eh, si llegas perdido ¿Qué hago? Eh, hostia ¿Qué hago, tío? Eh, rotar Aquí está Estoy borracho, tío Vale Bien Ah, me lo paso En verdad soy buen actor, eh Sabía que iba a ganar esta partida Y os he hecho creer que no Obviamente estaba todo orquestado Vale, perfecto Pues otra misión hecha Es que a veces, tío Cuando llevas un montón de horas de juego, tío Y te transformas en una maldita leyenda del gaming, tío Hasta uno mismo se sorprende Solo llevamos una desbloqueada Esta no sería la segunda ya Me di cuenta que cuando estoy grabando vídeos Me centro mucho menos en lo que tengo que hacer No me entro de las cosas No me entro ni de la mitad de las cosas, la verdad Oye, ya me lo he terminado casi Vale Trece minutitos Al lío El peor Uno de los peores bosses del juego Perfecto Dime que me dan Dime que me dan Estos son años Años de práctica Mirad Mirad el oro Años de práctica Todo lo que te regala el juego aquí Por si piensas esos tres cofres Y lo bueno de reventarlos a la vez Es que se regenerará a la vez Así que me tengo que dejar esta Para reventar los cofres Como desde atrás Para que cuando llegue haya tres minas de oro Y lo voy preparando Hostia, me ha abarrido el cabrón La verdad es que mi cabeza tiene mejor pinta Tres Dos Uno Vale No, 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 no No tengo para atacar aire, ¿verdad? ¿Dónde va? Vale, buena Rápido Me he robado todo el oro, ¿verdad? Vale, bien Oye, pensaba que le iba a hacer bastante más daño En verdad, no he hecho una mierda Vale, podemos atacar ya desde aquí al menos Eso está de puta madre, ¿eh? Una polla Hostia, calabón, ¿no? Y por aquí para abrir esos cofres Esto desde aquí Vale Esto desde aquí Y esto desde aquí Y esto desde aquí Buena Perfect Y por arriba Vale, no me hagas ni puto caso Oye, aquí no me hagas ni puto caso ¿Hola? ¿Cojones? Hostia, cagada Es que no tengo para defender aéreo Más allá del este Joder, cagabón, tío Cagabón, sideral Eso no me defiendo Es que me suena la picha Vamos a utilizar estos para Esto de aquí Capturar ese punto de control Esto para romper todo esto rápido Vale Y hacemos ya el ataque definitivo Ya valió verga Valió verga Valió verga Se acabó ¿Pero qué? ¿Irrecto? No me hace ni puñetero caso, tío Ya está ¿A dónde va el líder? Ay, la madre que lo parió Ya está, ¿no? Golpe, ostión Ostión Ah, choparla Joder Este nivel, tío Es que aunque le saque 15 niveles Me lo va a poner jodido Qué asco de cebra muerta No sé qué es Te lo juro Qué asco de nivel Le tengo un asco Sobre todo Dios mío La rabia que le pillé A este nivel en heroico, tío Qué dolor de vida Qué dolor de vida Estoy padeciendo el día que él tenga que grabar esa partida en heroica Que es una de las cosas que me estoy planteando hacer No sé, con una vez que Obviamente toda la campaña la voy a grabar con esta cuenta Con la secundaria Lo que no sé es luego Toda la campaña heroica que es volver a jugar todos los niveles Pero con pequeñas modificaciones No sé si grabarla con la cuenta secundaria O Para jugarla ya Ya olvidarme la cuenta secundaria Y empezar a grabar solo vídeos con la cuenta principal Y la secundaria dejarla, yo qué sé Pues para otras cosas Es lo que no sé Ahora entenderéis por qué hago eso Vale, pillo un esqueleto No, Ventisca, no Qué liadón Buena Buena Vale Ni llega, ¿verdad? Toma Vale, el cabrón lanza Ventisca No hay que poner muchas unidades cerca Con tres no me lanza Ventisca, ¿no? No sé cómo funciona la EIA respecto a cálculo de unidades para empezar a lanzar mierda Vale Esto por aquí Esto por aquí Hostia, es que ni llega, tío Vaya Vale Espérate Vale Pues entonces me voy a hacer una cosa Solo esto Solo uno Vale Vale, cagadón Tengo que mandar esto ahora ¿Me hago la torre con el asaltante? Aquí a la derecha Sí, ¿no? Es la hostia Es que es la hostia Esto me hace Es una tira torres Que flipas, tío Vale Venden el fuego GG Easy peasy Vale, está a punto de salir otra vez Qué asco, tío Creo que ni lo voy a defender, ¿eh? Voy a ir full A pasarme el nivel Creo que puedo, ¿eh? Creo que puedo Porque vale ser la izquierda Y quiero hacer un try de una cosa Entre todos estos Se llevan el ancha de sangre Muchas unidades La cosa es que no haga focus nunca al troll Y al troll se hace la partida El troll es la puta mejor unidad, tío Esto es una cosa Un tip que tenéis que tener Claro desde el minuto 1 Que empecéis a jugar este juego Una de las cosas más importantes es Saber manejar el agro del rival Saber a qué unidad va a atacar Cuando lo va a hacer Y gestionar eso Para que no te ataque a ciertas tropas De la forma más óptima Para que la unidad tuya Clave Haga todo el daño En mi caso Me gusta mucho el troll Es uno de rango Ataca muy rápido Me perde la hostia Y siempre mi objetivo es Que nunca ataquen al troll Si yo tengo que sacrificar El resto del ejército Me suda Vamos Me vale verga Me vale verga Por eso está Hace no mucho En mi cuenta principal Jugaba a full Con una unidad Que no tenemos aún desbloqueada En esta cuenta Que es el elemental de roca Que es de desplazamiento libre Entonces Yo lanzaba todo el pelotón Y justamente Cuando estaba a 7 frames De que el boss Empezaba a atacar a mis unidades Ponía el elemental de roca Para rotar Le doy la espalda Y esté todo mi equipo Dándole caña Vale Desde aquí llega Ahí captura Un solo esqueleto Hostia que me revienta Me encanta Haber lanzado Todo ese speech En plan De tendréis que hacer esto Para ganar las partidas Literal Siguiente partida Me revienta en el culo Vale Tengo la manía De en las misiones diarias Rusiarme lo más rápido posible Y a veces pues Como verga Vale Vamos a hacer una cosa Este tiene poca vida Lo mataré solo Simplemente con un A ver Tengo que hacer esto Que me captura el troll No No Lo he hecho mal Lo he vuelto a hacer mal Vale Rápido Esto aquí Necesito que me capture Un esqueleto Vale Bueno Ese daño me lo como No pasa nada Otro troll Los trolls son la clave Eso no me mata De hecho me hace más fuerte Esto aquí Buena Buena Y ahora espérate 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 Necesito una unidad 6 del Exir Por si acaso Si me ha capturado Una unidad Que sea una de esas Bien Me ha capturado el esqueleto Ya está Chilin Chilin Pues ya está ¿No? Esta es la última partida ¿Cuántas más me quedan? Llevo una hora jugando ¿No? 23 minutos nada más Vale Uno más Y encima es por 3 Ah no Esta era por 3 ¿Me das un por 5? Ah no Esta era de por 3 ¿Ves? No me entero de nada Tío Estoy empanado Empanado Yo de normal no soy así Lo repito Por cierto No sé qué pasó esta semana Que aparte de que Si habéis suscrito Como malditos enfermos Que repito Os doy mil gracias Por las mil suscripciones Que ya somos en Suscriptores que somos en el canal Sino también Porque estáis entrando Como malditos locos En el Discord Que hemos creado Ya somos un huevo Solo faltas tú Somos un montón de peña ya Así que da recañida Que cuanto más seamos Más riconudos es todo Hostia que liada Vale No pasa nada Está bien It's ok De hecho Me quiero quitar el murciélago ese Ese murciélago me lo quiero quitar Voy a poner esto con esto Algo que me tanque Aquí oro Bastante oro No me mata eso Vale perfect Quizá Me va a reventar ¿Verdad? A ver Es veneno más Ojo no llega Si llego Hijo puta Vale De atrás Cachín Bueno Esos no llegan siquiera Pam pam Y venga pam Vale Me llevo ese oro Ahí va a despertar Al dormido Cagadón Ah vale Perfecto Pensaba que me atacaba Claro Es que la campaña heroica Este si despierta Avanza Y es una burrada Es una burrada Como van notas Vale Joder Coño Venga chico Un poco de tregua Oye No está como muy fuerte Para el nivel En el que está No está como muy fuerte Bueno no hace falta Ni capturar oro Yo creo Vamos Llenamos de una Es que a veces Yo creo que Tardamos más Robando oro Lezando cositas por aquí Para defender Otros canales Que ir a Fula por el boss En mapas Que son jodidos Yo os recomiendo De ir pillando oro Poco a poco Ir farmeando Pero en mapas Que son así sencillos Que tenemos Overlevel Tirar Rusiarla Creo que me parece Lo más rápido Me parece Lo más rápido Ahora en PvP Si o si Robar todo lo que podáis Ser lo más españoles Que sea Al lío Al lío ¿No? Vale Perfect En que Lo tenemos En nivel 7 Lo hemos subido Dos niveles Hoy Una tarde De misiones Escúchame Te levantas Por la mañana No puedes jugar Llega la tarde Te echas Un par de partidas Las misiones diarias Y ya Y te subes De nivel 7 A nivel 9 Free Y ahora el siguiente Son 200 De nivel 200 de experiencia Por misión Te dan ¿Cuánto era? Te dan 13 Esa es la putada Que ahora Bueno es que ahora Tengo que hacer el vídeo Voy a hacer un vídeo Explicando todo el tema De las misiones Y las recompensas Y el tema De la mejora de personajes Tengo que hacer el vídeo aún Bueno vamos a pillar La recompensa Y me voy a callar La boca Un mes Venga por el líder Ya subiremos Esa otra tropa Ventisca La vamos a subir Para cuando lo usemos Vamos a darle caña A esta Que hoy es su día Perfecto A por el líder Que de hecho Tenemos que grabar Vamos a por el líder Tenemos que grabar Las dungeons De esta semana Que creo que La de la semana pasada No lo grabé Puede ser Perfecto Nivel 9 Más vida 30 de experiencia Para el troll Es una verga Pero para esto Sigue merecer la pena Bomba de humo No lo juego Nunca Porque esta semana Está Uy Ah esto está bugueado Esto yo lo he jugado Con Claro Esto lo he jugado Con mi cuenta principal No con esta La mazmorra De los no muertos Hay que grabar Vídeo para esta semana Me gustaría Es que en verdad Grabar Vídeos de todas Las mazmorras De todas las semanas En verdad Conteer un vídeo De cada mazmorra De las tres tipos Que hay No sé Ya veré Ya veré En fin No dejo el vídeo Mucho más largo Así que Me voy despidiendo Si habéis llegado A esta parte del vídeo Muchísimas gracias Un comentario Y un like Se agradecen Muchísimo Y encima Si os suscribís Para llegar a los mil Aunque ya somos mil Pero bueno Para que este número Suba mil Que no sé En qué se basa Para subir O quedar separado Durante tres semanas Mejor que mejor Y recuerdo Que en la descripción Del vídeo Tenemos el link Al Discord De la comunidad hispana Que estamos creando De Walker Rumble Que es preciosa Hermosa Pero solo Falta todo Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!